Estamos muy contentos de poder compartir juntos en esta noche especial lo que denominamos Unidos Adoramos, que ya llevamos algunas versiones para los que vienen todos los sábados, llevamos algunas versiones, algunas veces haciendo Unidos Adoramos y esta vez sentimos de poder hacerlo bajo este lema en honor a Él, que es más que un lema, es una declaración. Cada vez que cantamos, que adoramos, lo hacemos en honor a Él. Y cuando levantamos nuestra voz, cuando nos unimos, como decía esta canción, que es textual de la Biblia, quien se une a Él, un espíritu, quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Decir que cuando entras en una relación con Dios, te haces uno con Él. Y de eso se trata esta noche, de relación. Puedes decir conmigo esa palabra, relación. Cantar, adorar, alabar, adoración, tiene que ver con relación. Tiene que ver con llegar al corazón de Dios. Tiene que ver con hambre, con búsqueda. Tiene que ver con un corazón apasionado que quiere más de Él. Y hoy quiero, en esta noche, compartirte de una historia que impactó mi corazón y contarte y decirte que hoy podés estar en esta tarde, en esta noche, perdón, y decir, Pastora Marce, vine con un montón de cargas, con un montón de preocupaciones porque me han pasado cosas difíciles. Estamos por cerrar un 2019 dentro de muy poquitos días y algunos dirán, hoy, por favor, que se termine este año, un año para el olvido, que termine. Y venís a la iglesia y estás cargado, te han pasado muchas cosas. Y venís y te encontrás en una reunión como esta, donde te decimos en honor a Él y te decimos que adores y te animamos y que levantes tus manos y que saltes. Y decís, hoy me encuentro en una realidad tan diferente. Me siento como sapo de otro pozo porque me pasa en un montón de cosas y me duele y a veces tengo miedo y a veces me quiero esconder y a veces no quiero venir a la iglesia. No te voy a hacer levantar la mano, pero seguro algunos dirán, yo me siento identificado porque a mí también me pasa. Y encontramos la historia de un hombre tremendo de Dios. Es uno de esos héroes de la fe. Uno se imagina, es una imagen de los personajes bíblicos, ¿no? Algunos, ¿te imaginaste alguna vez a David, por ejemplo? Yo me lo imagino como joven y lindo y que era valiente, ¿no? Todo lo que nos habla la Biblia, que todos los atributos que él tenía. Y este hombre es Elías. Y para mí Elías es uno de esos hombres fuertes. Yo me lo imagino valiente, me lo imagino vigoroso. Ese hombre que nunca tiene miedo. Pero sería como, creo que Elías, si tuviéramos que elegir alguno de personajes bíblicos, estaría entre los principales, ¿verdad? ¿Cuántos elegirían a Elías? Si hacemos una votación. Sería como parte de los Avengers bíblicos, ¿no? Estaría ahí, yo me lo imagino a Elías, estaría David, estaría Moisés, Abraham, esos que realmente impactaron la vida de su generación, que vivieron, palparon el poder de Dios. Y la Biblia nos describe a un Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, que solamente te lo cuento para que vayamos rápido. Este hombre aparece, interrumpe en la escena, interrumpe en la Biblia, ahí aparece el nombre Elías por primera vez. Y dice que este hombre vino palabra del Señor a él y dijo, de ahora en más se va a cerrar el cielo y no va a llover más. De ahora en más, por la palabra de Dios, yo decreto y declaro los cielos cerrados. Imagínate, tremenda profecía. Y Dios lo respalda y el cielo se cierra. Y por tres años no llueve. Eso significa sequía, hambre, los animales empiezan a morir, las plantas, todo lo que sucede en la sequía, ¿verdad? ¿Cuántos, los que vivimos acá en Córdoba sabemos que en época que no llueve, nos empezamos a preocupar. Hace unos meses no llovía y nos enviaban pedidos de oración detrás de las sierras, por favor, oren que aquí estamos con incendios. ¿Escucharon, no? Estábamos orando y gracias a Dios que vino la lluvia. Sin embargo, esta gente, el pueblo de Israel y los vecinos, comienzan a vivir esta época de sequía. Este hombre no puede salir públicamente porque empiezan a matar a todos los profetas de Dios en una suerte de venganza. Y Dios los lleva a la casa de la viuda. ¿Recuerdan la viuda de Zarepta? Que no tenía que comer y él hace un gran milagro. Se multiplica el aceite, se multiplica la comida. No tan solo eso, sino que el hijo de la mujer se muere. Y esta mujer le dice, ¿para qué viniste a mi casa? Si mirá lo que le pasó a mi hijo, no te preocupes. Va ahora por el nene, el nene vuelve a la vida. Era muy grosso, Elía. Estamos hablando de alguien importante. Y no solo eso, sino que él dice, a ver, me voy a encontrar con este rey acá y le voy a decir que vamos a hacer un desafío. Que él traiga a sus profetas y yo solito me la banco, solo contra todos. Y así hacen una gran convocatoria, se suben al Monte Carmelo, juntan a todo el pueblo, como si hoy dijeran, che, vamos que la Plaza San Martín va a suceder algo. Vamos todos a mirar ese espectáculo. Vienen todos los profetas de Baal a un lado, 450 contra uno solo. Y dice, vamos a hacer un sacrificio y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Estos 450 hacen un sacrificio, se cortan, se la pasan horas alabando y haciendo cosas. Y Elías de este lado riéndose y diciendo, ay, pobre. Griten más fuerte que quizás su Dios está durmiendo o está ocupado. Se los burlaba. Era Elías, era muy, muy genio. Elías era todo. Elías era el hombre del momento. La estaba viviendo toda. Y en ese momento él dice, bueno, ustedes terminaron, no pasó nada. Bueno, ahora, Dios, te pido que demuestres delante de toda esta gente que sos el Dios verdadero. Fádece, viene fuego del cielo, consume el altar. Pasa y toda la gente, guau, se vuelve a Dios. Y no solo eso, sino que ese día degollan a 450 profetas de Baal, de un solo saque. Se mataron 450. Y no solo eso, sino que sigue la Biblia contando que dice, Elías, ahora sí, rey, a partir de hoy va a llover. Así que apurate y volver a tu casa que llueve. El cielo estaba limpio, impecable, ni una nube. ¿Se acuerdan que le dice al siervo, andá, fijate, si hay nubes? No, no había nada. Sin embargo, el rey cree la palabra, empieza a correr. Y no solo eso, sino que Elías, envuelto en una unción poderosa, empieza a correr. Y lo loco es que le gana al carruaje del rey que había salido antes y que iba tirado por caballos. Y este hombre iba encendido con la gloria de Dios y la unción y le gana. O sea, Elías había vivido todo, había palpado la manifestación de la gloria de Dios. Lo había visto, lo había hecho, lo había hablado. Sentía y había visto el respaldo de Dios en su vida. Pero mirá lo que pasa en el versículo, el capítulo 19, versículo 1. Esto sucede exactamente en el momento después de todo lo que te conté. No pasó un año, no pasó un día, no pasó una semana. Sucede exactamente después. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan mañana los dioses. Y aún me añadan, si mañana está ahora, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es una contrariedad tan grande. Este hombre que estaba hace un momento en la cima, allá lo más grosso, lo más importante, él lo estaba viviendo. En un momento recibe una amenaza de una bruja, de una mujer, de una Jezabel. Y era solamente una amenaza de una. Y él ya había matado a los 450, pero sin embargo, esta amenaza, esta voz de una sola, le hace tener miedo, lo hace huir, lo hace esconderse, lo hace quedarse solo. Y llega al punto que desea morirse. Esta Jezabel era una suerte de, no sé, como maléfica mezclada con la bruja del 71. Una cosa así, me la imagino, no sé. Yo estoy contando la historia, ustedes síganme. No sé, pero aparte que era de las maléficas feas, no la de ahora del cine, sino que era como cruela, débil, todo ahí, todo en uno. Y esta mujer era de las malas, había llenado el palacio de estos falsos profetas y hacían cultos a distintos dioses. Y había apartado al pueblo de Dios, de Jehová, del Dios verdadero. Y había introducido todas estas sectas y satanismo. Y la bruja solo le manda una sola advertencia, solo le dice una cosa a través de un mensajero. Y le dice, y me impacta porque le dice, aún me hagan los dioses. Él sabía que esos dioses no eran los verdaderos. ¿Por qué huye? ¿Por qué toma esta decisión? ¿Por qué se escapa? ¿Por qué se esconde? Yo hubiera sido Elías, yo hubiera sido una Avenger, yo le hubiera dicho, vení, vení, dale, te enfrento. Así como me ves, si me mirás con cariño, digo siempre tengo un metro cincuenta y siete, pero si llego a ver la mano de Dios así, me sentiría como Goliat. ¿No? ¿Cuántos se sentirían así? Decir, vení, vení. Haceme lo que quieras, si sé que Dios me defiende, si sé que te mato, en un segundo. Un rayo Dios manda del cielo y desapareces en un segundo. Sin embargo, Él toma la decisión de huir, de quedarse solo, de irse al desierto y de morirse. Y hace una declaración. Dice, no soy yo mejor que mis padres. Él se olvidó de todo lo que Dios había hecho por él. Se olvidó de la mano de Dios. Se olvidó de dónde Dios lo había sacado. Se olvidó de dónde Dios lo había posicionado. Se olvidó su identidad. ¿Podés decir conmigo esa palabra identidad? Nuestra identidad es lo que nos mantiene en la presencia de Dios. Nuestra identidad nos mantiene cerca de Dios. Nuestra identidad nos mantiene en la presencia de Dios. Cuando sabemos que somos hijos amados por el Padre. Cuando sabemos que Dios nos amó, nos compró con su sangre, hizo un sacrificio por nosotros, nos redimió. Pero no solamente eso, sino que nos da propósito en la vida y nos hace parte, parte de lo que Él es. Por eso escogimos cantar esta canción. El que se une a Él, un espíritu es. La identidad es aquella que te permite vivir en adoración cuando sabes que sos hijo, hija amada por el Padre. Decirle al que está al lado, no te olvides tu identidad. Nunca te olvides lo que Dios hizo por tu vida. ¿Cuántos hoy pueden decir, Dios hizo algo por mí? A ver, ¿podés levantar tu mano? Hoy podríamos contar todo lo que Dios hizo por nosotros. En primer lugar, nos salvó. Hoy estamos acá. Nos cambió. Cambió nuestra familia. Nos dio una autoestima diferente. ¿Cuántos podrían decir, Dios me ayudó en mis estudios, tengo un mejor trabajo, hoy tengo sueños. Dios hizo cosas por nosotros. Y la buena noticia y la mejor noticia es que Él seguirá haciendo cosas por nosotros y Él se mantendrá siempre fiel. Nunca te olvides que Él fue fiel, permanecerá fiel y seguirá siendo fiel por siempre para tu vida, para tu familia, para tus generaciones. No importa lo que vengan hoy, determinate a no escuchar las voces del miedo que te dicen, no valés, no sos nada, no tenés destino, no tenés futuro, porque no venís de una familia reconocida, porque te pasan cosas, porque te desanimás, porque tu temperamento no te ayuda. Hoy parate en la palabra de Dios y parate en tu identidad y en tus promesas como hijo. No te olvides lo que Dios hizo por tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mirá lo que sigue diciendo el 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo, come. Entonces, Él miró y aquí a su cabecera, una torta cocida y sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel la segunda vez, lo tocó y le dijo, vamos, levántate, come, porque el largo camino te resta. Esa es la palabra para cada uno de nosotros. No es tiempo de bajar los brazos. No es tiempo de rendirse. Es tiempo de ir a la presencia de Dios y comer y beber, alimentarte de lo que Él es para tu vida. Alimentate de su palabra. Todas las promesas que Dios tiene en esta Biblia, en este libro, son para cada uno de nosotros. Si hoy nos alimentamos de su palabra, crecemos y nos hacemos fuertes. Esta palabra es tu alimento. Decí conmigo, su palabra es mi alimento. Una vez más, su palabra es mi alimento. Si hoy te alimentás de su palabra, si hoy te decidís a estudiarla, a leerla, a ser tuya, es cada una de estas historias, de estas verdades que se esconden en este libro, el Espíritu Santo va a hablarte, va a fortalecerte, va a guiarte. Dios tiene palabras para tu vida que están aquí en este libro. Depende de cada uno de nosotros, de creerlo, de vivirlo. ¿Cuántas dicen amén a eso? Versículo 8 dice, Y se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ha sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, y Elías lo oyó. El Espíritu Santo lleva a Elías a Horeb. Horeb significa y simboliza la presencia de Dios. Allí fue donde subió Moisés y recibió los diez mandamientos en las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Ese lugar donde Moisés subía y su rostro resplandecía. Y cuando él bajaba, tenían que taparse los ojos porque la cara de Moisés brillaba tanto que nadie lo podía mirar. Solo con estar en la presencia de Dios y pasar tiempo allí, todo su ser era transformado. Horeb significa la presencia de Dios. Allí Dios lo llevó. Pero ¿sabes lo que hizo Elías? Lo que hacemos mucho de nosotros. Se metió en una cueva. En vez de permanecer en el monte y dejarse ministrar por Dios, se escondió una vez más. Y Dios le gritó, ¡Ey! ¿Qué haces, Elías, en la cueva? Subí al monte. Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo nos está gritando en esta noche. ¡Ey, amigo! ¿Qué haces en la cueva? Subí al monte. ¿Qué lugar? Ese es tu destino. Ahí es donde quiero hablarte, quiero conocerte, quiero ministrarte, quiero escucharte. Quiero que juntos podamos compartir. ¿Qué haces en la cueva? Puedes decirle al que está a tu lado, amigo, ¿qué haces en la cueva? Si tu lugar es el monte. Alguien más que esté ahí cerca tuyo, decile, amigo, ¿qué haces en la cueva? Si tu lugar es el monte. Y lo que vino después es maravilloso. Aparece un viento fuerte que dice rompe montañas y después viene un terremoto tremendo y después el fuego. Sin embargo, Dios no estaba ahí. ¿Sabes dónde estaba Dios? En un símbolo apacible. En lo pequeño. Ahí estaba Dios. Dios está obrando en tu vida, aunque no lo puedas ver. Con un pequeño soplo. Con un pequeño soplo. Creo que Elías hubiera preferido que Dios mande un rayo, un terremoto y se absorba la bruja, y que todo se termine ahí y el terremoto, el viento, muestre el poder de Dios. Sin embargo, Dios le habla y le dice, aunque no puedas ver, estoy obrando, estoy en lo pequeño, estoy en los detalles. Dios está en tu vida a través de esos pequeños detalles, a través de lo que no podés ver, a través de esas cosas que parecen tan simples, a través de hablarte una palabra a través de alguien, a través de escuchar una palabra en la iglesia, a través de forzarte y de cada mañana levantarte y buscar una nueva oportunidad. Ahí está Dios, en los pequeños detalles, aún hablándote. En todo tiempo, en todo momento, el Espíritu Santo está hablándote y aunque no puedas ver, Él está obrando. Aunque esperes el terremoto, aunque esperes lo sobrenatural de Dios, que Él es poderoso y puede hacerlo, pero Dios te dice en esta noche, estoy, quiero que sepas que estoy, que estoy, que estoy, no bajes los brazos, por amor de Dios, no te vuelvas a la cueva, subí a la presencia, no vuelvas a encerrarte en tu depresión, en tu soledad, en tu angustia, en tu temor, en tu dolor, subí, subí a la presencia de Dios, que allí Él está obrando en tu corazón, en tu vida, en tu temperamento, en tus sueños, en tus emociones, ahí, ahí en la presencia de Dios, somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Mira lo que dice Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, en Él, en Él está todo, en Él está el secreto, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él, hoy quiero animarte que despiertes tu corazón por apasionarte por Él, por Él, por Él, lo que pase alrededor tuyo no te afectará o quizás sí te sentirás triste, pasarás temor, pasarás dudas, pero cuando estás elevado, cuando estás escondido en Él, todo lo demás pasará a segundo plano, porque tu corazón está confiado en el Señor, tu corazón está confiado en el propósito que Él habló para tu vida, tu corazón está confiado en Él. Salmos 40, versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos se atreven hoy a confiar en el Señor? ¿Cuántos se atreven hoy a salir de la cueva y a decir, Señor, yo me escondo en tu presencia, ahí donde me revelas propósito, ahí donde hablas a mi corazón, ahí donde solamente estamos, vos y yo, ahí en la presencia, en el lugar alto, ese es mi destino, esa es mi morada, esa es mi habitación, ese es mi lugar seguro. ¿Cuántos dicen amén? Si vas a aplaudir, aplaudile fuerte al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!